Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien. Saludo muy cordial, su reportero Mario Guevara. Quiero comentarles mi crónica de este día, una nota súper interesante. Tiene que ver con un error muy común que nosotros latinos cometemos. No es un secreto, no es un misterio el hecho de que muchos padres se ven obligados a dar a sus niños a que los cuiden. Se ven obligados a que, literalmente, no a irse a trabajar por ganar el pan de cada día y por sobrevivir. Y dar a sus bebecitos, a veces infantes, otras veces niños de 2, 3, 4, 5 añitos, para que se los cuide un conocido o un amigo, alguna persona de confianza o algún familiar. En el caso de cuando es un familiar, que bueno, no, algún abuelo, la mamá, es más protección para los niños. Sin embargo, mi gente, triste realidad es que la historia que les quiero comentar hoy es la de un hombre, Alberto Hernández. Alberto Hernández, este tipo de 60 años, era el marido de una mujer que tenía un daycare en su casa. Tenía cuidado de niños ahí y había una de estas madres, le llegaba a dejar su niña de 6 añitos y el tipo se la estaba abusando. Desde los 6 años hasta los 10 años la violó como él quiso y la niña sufrió en silencio todos esos abusos. Hasta que ella cumplió 13 años, pues la niña abrió la boquita por fin y comentó lo que le habían echado haciendo todo este tiempo atrás. Lo denunciaron ante la policía, la policía llegó, hizo las averiguaciones y bueno, arrestaron al sujeto. Pero que este caso yo decidí hacerlo público porque vale la pena que nosotros reflexionemos, ¿no? A veces hay personas de que pagan 10, 20 dólares diarios porque le cuidan sus niños. Fíjate, están las guarderías, están los daycare, los famosos daycare en inglés que obviamente son mucho más caros que las guarderías infantiles ahí domésticas que tienen en casa. Pero ahí hay seguridad, ahí hay cámaras, ahí los alumnos maestros son capacitados, incluso hasta licencia tienen algunos. Son personas que reciben clases de primer auxilio para atender a un niño en caso de una emergencia. Y lo mejor de todo es que están las cámaras ahí todo el tiempo cuidando a los pequeños para garantizar que todo contacto que haya entre los padres o entre los maestros y los niños sea de una manera correcta, ¿no? Una inapropiada. Pero digan, ¿en una casa quién garantiza? ¿Quién garantiza que en una casa se va a tomar este tipo de medidas? Además, en una guardería, en un daycare están las salidas de emergencia para un incendio, un terremoto, un huracán, lo que sea. Hay opciones, pero en una casa no hay nada de eso. Sin embargo, nosotros latinos, por la pura necesidad, muchos se han visto obligados a hacer eso. Gracias a Dios, no es mi caso. Pues muchos hombres, gracias a Dios, tenemos suficiente trabajo como para poder dar lo suficiente en el hogar. Y de esa manera, pues nuestras esposas son las que se encargan de cuidar a nuestras criaturas, ¿no? Pero lastimosamente no existe esa posibilidad en todas las familias. Hay madres solteras que les toquen a trabajar para mantener, para cubrir los gastos. No tienen otra opción, sobre todo cuando el hombre es irresponsable, ni siquiera el charso por cumple. O sea, es terrible. Son cosas que son reales y no se puede obviar. Pero, mi gente, pongamos bien los ojos, abramos bien los ojos, ¿dónde vamos a dejar a cuidar a nuestros niños? Porque si los niños los ponemos, puede ser una mujer impaciente, intolerante, de que los va a maltratar, les va a pegar. Se ha visto caso y como los niños no pueden hablar, los abusan. Simplemente los niños no quieren llegar al siguiente día o lloran cuando los van a dejar ahí porque los niños ya saben lo que les hacen. Pero nosotros los papás muchas veces reaccionamos tarde. O en el peor de los casos, el abuso doméstico es uno, pero el peor de los casos es el abuso sexual. Y ahí diga, eso es irremediable, ¿verdad? Eso es irremediable, ya las secuelas son para siempre. Pero bueno, mi gente, cada cabeza es un mundo. Dice Rubén Gomando, dice, como siempre los cuentos de un sapo, soplón, tengan cuidado mujeres con el sapo porque es chivatón. Este muchacho no me lo hace, que le quede el saco, que se lo ponga por ahí. Dice, estamos hablando de hombres peligrosos, ¿sí? No me extrañaría que se enojara uno por ahí. Vamos a ver qué más dicen que otros comentarios. Dicen, prometí difundir el buen trabajo de la señora. Dice, otro buen retiro hoy. Realmente dice, no entiendo lo que dice. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Bueno, hay varios comentarios. Esa es la historia de ahora, mi gente. Una triste historia. Alberto Hernández está preso. Seguramente va a pasar el resto de su vida en la cárcel. 60 años de edad tiene, pero este hombre seguramente no va a volver a salir de la cárcel. Haber violado a una niña de 6 años hasta que tenía 10. O sea, en 4 años la violó consecutivamente. Eso no tiene perdón realmente ante la ley humana. Yo creo que tal vez Dios lo vaya a perdonar en su misericordia, pero ese es otro tema. Pero en cuanto a la ley humana, no tiene perdón y bien hecho. Que caiga todo el peso de la justicia y que pague, pague por lo que hizo. Su mujer ya le garantizaran de que no va a volver a tener cuidado de niños. Nunca porque no se sabe si ella lo consintió, si ella fue cómplice o qué. Pero para cualquier cosa ella no va a volver a tener nunca ningún cuidado infantil en su casa. Así que bueno, mi gente, a veces para esta familia es muy tarde, aunque ya la justicia por fin hizo su trabajo. Pero muchos que tal vez ahora mismo en la mañana dejaron a sus niños en el lugar equivocado. Dejaron a sus pequeñitos en el lugar donde está un pedófilo, donde está una mujer que los va a maltratar físicamente. Así es que pensémoslo, pongámonos las pilas en eso, mi gente. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta pronto, su amigo y su reportero, Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí, dice Francisca, gracias Mario, le agradecemos todas sus noticias. Dicen, que diga más dice, que más dice, le agradecemos todas sus noticias, dice. Dice, mi respeto para ustedes, un buen periodista. Gracias, cuídense mi gente, Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.